En el mundo del interiorismo estamos viendo que hay cambios constantemente. Hay cambios en las tendencias de la tapecería, de los colores, de las texturas, pero no solamente en el mundo del interiorismo, sino también en el mundo de la decoración de lujo. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrika Benedict. Bienvenidos al canal. Nuestro viaje por el mundo del interiorismo está yendo viento en popa. No nos paramos ningún momento porque tenemos que seguir convirtiendo este mundo en un lugar mucho más bello, reformando y decorando casa por casa. Y hoy os quiero hablar de las tendencias en el mundo del interiorismo de lujo, porque el mundo del interiorismo y de la decoración está separado en varios segmentos. Está, por ejemplo, el interiorismo urbano, la decoración de las casas de campo. Hay tendencias para barcos y para yates y para el interiorismo de lujo en general. También hay bastantes novedades en este vídeo. Os lo quiero explicar con todo lujo de detalle. Así que os doy la bienvenida a todos. Gracias por estar ahí. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de tocar el botón suscribirse. Y si hay dudas, estoy encantado de ayudaros a través de Instagram, os podéis poner en contacto conmigo. No os hago esperar más. Entramos ya de lleno en los salones de decoración de lujo. Hoy os quiero hacer ver que también en el mundo del interiorismo, precisamente en los salones, hay muchas novedades. Vamos a ver cómo va evolucionando el mundo de la alta decoración. Así que sentaros en el sofá de vuestra casa, relajarse y apriétanse los cinturones porque comenzamos a despegar y ya para aterrizar en los salones de lujo. Para que de esta forma os puedo explicar las últimas tendencias. ¡Bienvenidos a todos! A la hora de decorar una casa hay varios elementos funcionales y decorativos muy útiles para convertir un salón, por ejemplo, en un lugar mucho más espectacular. Y uno de esos elementos, precisamente, son las molduras, que son pura tendencia en el mundo del interiorismo de lujo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las molduras de las paredes, en las molduras del techo. En cualquier parte una moldura fina o más sofisticada, más de estilo clásico, queda perfecto y agrega un valor decorativo muy importante. Las molduras ya tienen una historia muy larga. Ya las hemos visto en la época de los romanos. Y os he explicado en varios vídeos ya que los colores son importantísimos. Por ejemplo, en este vídeo aquí de los baños blancos. El baño blanco siempre nos da un poco más de amplitud visualmente. Pero no solamente existe el color blanco para dar un toque más elegante al baño, sino también hemos visto un vídeo muy interesante sobre la decoración de baños en color negro. Aquí os dejo el link. Y ahora estamos viendo una temporada en el mundo de la alta decoración, es decir, el mundo del interiorismo de lujo, que los tonos molocromáticos están de pura actualidad. Y a la hora de elegir colores, el color crema es perfecto, por ejemplo, para los sofás, la tapicería, las cortinas, las paredes. Todo en el mismo color con un poquito de diferencia. Un poco más subido, un poco más pájaro, pero un tono monocromático es ideal para crear un ambiente muy atemporal. Y como no vamos a hablar del papel pintado, que está volviendo con muchísima fuerza en los salones de diseño de lujo. El papel pintado tiene algo muy mágico, no importa si es para un espacio más contemporáneo, más clásico, más moderno. Crea una atmósfera que la pintura no puede lograr. El papel pintado puede venir en muchísimos estampados y colores diferentes. Es ideal para crear un lugar muy espectacular y no depende necesariamente del estilo de los muebles. El papel pintado ha tenido su mayor época de esplendor. Sobre el 1850 en Inglaterra, sobre todo, hubo una locura por el papel pintado y hoy en día aún lo estamos viendo en la tienda Liberty en Londres, en el centro precisamente, una tienda de tejidos y de papel pintado. Y para los amantes del verano, de la buena temperatura, ¿por qué no convertir el salón de lujo en un hogar que nos recuerda un poco a la playa, al caribe, por ejemplo? ¿Cómo se logra esto? Pues con dos colores, el blanco y el azul celeste. Y luego todo lo que son los tejidos para las cortinas y para los sofás, por ejemplo, todo en tejidos naturales. . . . . . Gracias por ver el video. Como os habéis dado cuenta, hasta en el mundo de la decoración de lujo hay cambios y tendencias nuevas constantemente y esto, por ejemplo, se logra a través de la colocación de molduras, de colores monocromáticos, de la colocación de papel pintado, por ejemplo. Tendencias hay constantemente nuevas, no solamente en el mundo de la mura, sino también en el mundo del interiorismo de lujo. Y hablando de las tendencias, aquí os dejo un video que también habla de las tendencias en casas de lujo. Y si os ha gustado el video, no olvidaros de suscribiros al canal y cualquier duda en Instagram, seguro que me vais a encontrar mandándome un mensaje. Y si os doy las gracias, no podemos seguir viajando por el mundo convirtiéndolo en un lugar mucho más vio, convirtiendo ruinas en hogares de auténtico lujo. Gracias por estar ahí y espero volver a veros en el siguiente video.